En un encuentro con los medios de comunicación, el gobernador del departamento del Caquetá, Rufo Gasca Trujillo, y la directora del ICDT, Paola Suárez Sedeño, dieron a conocer la programación de lo que será la versión número 26 del Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico. Gasca Trujillo invitó a los caqueteños a participar de esta fiesta del folclor en unión de sus familias, a apoyar este evento por todos los medios, y pidió asimismo tanto a propios como a visitantes que vivan y gocen estas fechas de manera responsable. Efectivamente, estamos ya a dos días de dar inicio al Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico en su versión 26, donde estamos pidiéndole a todos los caqueteños ese buen comportamiento, ese buen ánimo, pero con la noble intención de participar y apoyar. Este evento es departamental, este es un evento que lo organiza el ICDT Caquetá, la gobernación del Caquetá, y que tenemos todo lo dispuesto para que este evento sea de la mejor manera, sea un evento cultural sano, que deje de qué hablar, pero en buenas formas. Por eso quiero invitarlos a todos, queridos periodistas, que nos ayuden a divulgar este evento en sus redes, en sus periódicos, en sus emisoras, por los canales de televisión, para que podamos decirle a Colombia y al mundo que el Caquetá es un territorio de paz y que nuestros eventos se hacen de la mejor manera, de una forma para lo que están programados. Por su parte, la directora del ICDT, Paola Suárez Cedeño, indicó que para dar inicio al festival el jueves 30 se hará una Eucaristía en Acción de Gracias, seguido de la imposición de bandas en el Parque San Francisco, lugar donde se llevarán a cabo todos los eventos. Por orden del señor gobernador y acatando todas las recomendaciones, ya estamos dando los últimos toques al Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico, que pensamos y queremos y anhelamos que en esta versión número 26, retornando a la presidencialidad y a eventos masivos, sea un evento lleno de color, de alegría y de mucha cultura para el departamento. Bueno, tenemos 11 municipios que van a participar de este magno evento, hacemos la invitación a todos los caqueteños, a todos los florencianos, a que se vinculen de una manera pacífica, ese ha sido el llamado de nuestro gobernador, para que seamos portadores de una muy buena imagen del departamento a nivel local, nacional e internacional. Sabemos que el Caquetá es un departamento lindo, lleno de riquezas, y en esta oportunidad será la oportunidad perfecta para decirle a Colombia que el Caquetá es territorio de paz, lleno de cultura y biodiversidad. Suárez Sedeño señaló que hay varias actividades alternas dentro del festival a las que tiene cabida todas las personas.